Este sábado, a colmar nuevamente, el Atilio Paiva Olivera. Sábado 21, a partir de la hora 20, juveniles. A partir de la hora 22, mayores. Nuevamente, edición del Clásico del Norte, Rivera, Tacuarembó. Este sábado 21, venga al estadio con la familia, Rivera vs Tacuarembó, para volver a la gloria del fútbol riberense. Dale, 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 Rivera de corazón, mi garganta se agiganta con ese grito de gol. Dale, 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 celeste de corazón, vibrando estamos todos al grito de esos campeones. Invita, Liga de Fútbol de Rivera.